¡Hola! Esto es SETI Zero Waste. Hoy queremos invitarte a practicar un consumo responsable y realizar una correcta separación de tus residuos. Ahora te enseñaremos a separar correctamente tus residuos de productos orgánicos para evitar que sean enviados al relleno sanitario. Coloca aquí los restos de comida como frutas, verduras, semillas, tallos y hojas para que sean aprovechados como abono o alimento para animales. Evite depositar los residuos con envoltorios, empaques, plásticos, servilletas o desechables. Conoce más a través de nuestras redes sociales y en el micrositio www.setis.mx diagonal Zero Waste. Recuerda, ser SETI Zero Waste es trabajo de todos. ¡Gracias!